Ahora toca el turno de Marían del Estado de México, quien es una chica angelical con gran fuerza interpretativa. A ella le es muy importante a su familia. Vamos a conocer más de esta académica. Veámosla. Ok, bueno, mi familia. Mi mamá se llama Adriana y mi papá se llama Sergio. Los primeros cinco años de mi vida fueron como muy felices. Cuando después de que nació mi hermana, unos meses después, se fue mi papá. Después de que regresó fue cuando yo me enteré de que tenía otra esposa, que yo tenía otro hermano, entonces eso fue para mí, para mí fue muy difícil. El que mi papá no haya estado en momentos significativos de mi vida me afecta mucho porque veo como otras personas tienen mejor relación con mi papá y yo no puedo tenerla. Me afecta, me afecta mucho, pero trato de ser como muy fuerte en ese aspecto y decir que ya pasó y yo lo perdono y pues es mi papá. Yo tengo que tenerle respeto y pues yo lo amo. A pesar de todo, yo lo amo y lo respeto y estaba 100% perdonado. Disculpame por suponerte especial Por creer que eras más alto que la luna Viví en una jaula de cristal Pero hoy quiero volar Como ninguna Atiéndeme, no quieras darme explicación Yo dejé que ocurriera la aventura Perdóname por darte el corazón Mi única intención Era ser tuya Cuanto antes Vete por favor Te traje tarde Adiós Adiós Fue mi error Mi fantasía Fue un perdedor Así es la vida Fue mi error Mi fantasía Compartir lo más valioso Que tenía Fue mi esperanza Fue mi error Mi fantasía Fue mi error Pretender que francamente me querías Fue mi error Mi fantasía Fue mi error Confundir amor total Con cobardía Es culpa mía Aquí viene el novio No, no, no Mi vida De hecho Qué fuerte, qué fuerte aceptación Y aceptar el reto de cantar una canción Que es un éxito en voz De nuestra bella juez Qué fuerte Quiero empezar con ella Queremos escuchar Tu crítica, tus consejos Todo lo que viene de ti es bueno, Edith Márquez Así es, a mí, Adal Para mí, mira, no tengo ni una sola nota Porque Realmente Tu interpretación a mí me atrapó Es un tema Definitivamente difícil de cantar De la autoría de Bruno Danza Y créeme que me hiciste que se me chinara la piel, Marian Gracias por cantar este tema tan bonito Gracias, gracias a ti Es un placer cantar una canción De una señorona Como lo eres tú En serio No tengo palabras para describir lo que siento en este momento Muchas gracias Venga Te voy a dar Antes de pasar a los siguientes jueces Tenemos al quinto juez Voy a darte el dato importante De lo que opina el quinto juez Pero sigo con los jueces Mi estimado, querido Edwin Adal María, me gustó mucho tu interpretación La verdad me sorprendiste Solo te quiero pedir un favor Ayúdame con algo Tócate la garganta así, por favor Dame el micrófono ¿Puedes? Pasa saliva ¿Qué pasa? Tu laringe sube Bosteza Sigue tocando la garganta Tu laringe baja ¿Te das cuenta? Te quiero pedir un favor Habla con tus maestros Me gusta mucho tu interpretación y todo Pero yo te pediría Creo que algo que hemos estado atacando contigo es Que Horacio Que mis compañeros Arturo también Muchas veces te han dicho Que tu voz se escucha muy infantil Ahorita cambió mucho Se escucha ya más madura Pero te recomendaría yo Que empezara siempre la canción Con como medios abajo Para que llegues a los agudos Y que se escuche con la fuerza Que no se escuche así como que de repente Te daban miedo de llegar ¿Vas sale? Pláticalo Empieza con medios abajo la canción Pero la interpretación está genial Me fascinó Muchas felicidades Venga Edwin Esos comentarios Me encantan tus comentarios técnicos Mi querido Edwin Me encantan Y ahora voy con el juez de hierro Arturo López Capito Gracias A ver Quiero decirles algo que creo que es Esto tiene algo muy interesante Lo que voy a decir primero es muy fuerte Y lo tienes que abrazar ¿Ok? Cantaste horrible Vocalmente Yo no estoy de acuerdo con eso Pero Pues déjame decir Están diciendo que no Es que voy a explicar por qué Continúa usted juez Porque La voz aquí era lo menos importante Cuando el sentimiento arropaba toda la interpretación De todos los conciertos que hemos visto Hasta el día de hoy Ha sido la mejor interpretación que ha ocurrido en la cadena Interpretación 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 Y si llegas a unir esa emoción maravillosa y esa pasión con la que trabajaste hoy Y logras tener un control vocal Ya estás Marían del otro lado Pero enhorabuena Buen trabajo Gracias Creo que te concentraste Creo que te concentraste el día de hoy En complacer lo que te hemos estado diciendo Eso creo que fue el error Que te concentraste más en atacar lo que nosotros te habíamos estado criticando Pero el detalle es que hagas una conexión con todo Que logres que todo lo que te hemos estado diciendo Como ahorita te lo comenta Arturo El próximo concierto ya corrijas todo No trates de cubrir lo que te vamos criticando Porque siempre vas a tener un error Que sumes Mejor suma todo Exacto Gracias Edwin Cierro Cierro con el comentario siempre acertado de Horacio Villalobos Espero que sea acertado Ahí les va En primer lugar adoro que en esta mesa no hay jueces blandengues Como en todos los realities que hay uno bueno Aquí todos decimos la verdad Eso yo lo adoro Bueno, era un comentario al calce Por otro lado Cuando tú entraste a la academia Venías abrumada, emocionada Porque casi no entras ¿Te acuerdas? ¿Y qué tal cantaste? Muy bien, lo hiciste muy bien Después me encontré con una cantante aniñada Que parecía frágil Hoy vi una mujer con unos tamaños Mira, entraba Espérense, espérense Yo te felicito, ¿eh? Tener los tamaños para cantar este tema Que es muy difícil Enfrente de la mujer que lo volvió archi, recontra, ultra famoso Tienes unos tamaños Ojo No se trata de que en cada interpretación Tengas que vivir cosas fuertes para poder hacerlo Porque si no vas a secretar demasiada adrenalina y te va a afectar Tienes que aprender a interpretar Que es relativo en cada quien Pero que está muy relacionado con actuar Yo hago teatro Y cada noche doy el alma Pero estoy actuando ¿Me entiendes? O sea, tienes que aprender a interpretar como Edith Márquez Lo hace Ella da la vida en el escenario Pero no la está dando ¿Sí me entiendes lo que estoy diciendo? Tienes el potencial Te felicito No eres las ardillitas Eres una mujer Te voy a dar rápidamente lo que opina el quinto juez El quinto juez está opinando, opinando, opinando Síganlo haciendo El 64% dice que te robaste el escenario Lo hiciste suyo Muchísimas gracias a todos los que apoyan a ella Dándale un beso ¿Dónde está tu mamá? Porque saludé a tu mamá ¿Dónde está tu mamá? Allá está tu mami Yo también te amo mucho, mami Encantadora Tu mamá Señora, la saludé en Backstage